Hola amigos y amigas futboledas, ¿cómo están? Estamos acá con un nuevo video para el canal en esta ocasión Un nuevo partido de Santiago Wanders contra el Deporte de Rey Coleta Como pueden ver, después de mucho tiempo estamos en el estadio Pudimos hacerlo, pudimos concretarlo y estamos acá Un partido bastante importante para nosotros Tenemos que ganar porque pincho Rangers Y puede que pinche Deporte de Puerto Montt más tarde Entonces podemos, si se dan los resultados, podríamos terminar hoy día en la tiquilla Así que eso, partido importante, acá lo vamos a ver en el estadio y esperemos que ganemos Ahí tenemos al suscriptor ¿De qué cerró bien, amigo? No, yo vengo de Villa Alemana ¿Villa Alemana? Oye, una pregunta, ¿cómo sale Wanders hoy día? Ganamos 2-0 2-0, ya, ¿y la U? ¿Cómo sale hoy día? Bien, yo tengo el 0 ¡Chau! En este instante, los jugadores de Santiago Wanders Son recibidos en la cancha Son recibidos en la cancha por los niños de las escuelas de fútbol de Santiago Wanders De las salinas en Villa del Mar Y de la comuna de Olmueve A su vez, invitamos a la gente a participar de la campaña de Fundación Las... Público presente en el Elías Figueroa Brander Despedimos a todos los presentes un respetuoso minuto de silencio Manolito, señora Sara, don Andrés Impresionante el minuto de silencio Increíble 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 Dale Como en los viejos tiempos Vamos Como en los viejos tiempos en Playa Ancha ¡Guanzo! Vamos, Wanders ¡Guanzo! 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 Una de las cosas que pasa generalmente acá en Playa Ancha Es un viento de la puta madre, ¿no? Sí o no Ahí está el Tapa Podrío Cuidado que hay una jugada preparada del cuadro de cuidado ¡Oh! ¡Uh! ¡Tapadón! 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 ¡Miranda! Le ganó la titularidad a Gustavo Sí, no sé si me ha gustado un rato ¡Ah, cagó! Sí, no sé si me ha gustado el rato Sí, no sé si me ha gustado el rato Sí, no sé si me ha gustado el rato ¿Lo cachaste? O sea, no vi ninguna flexión pero me refiero a que sí hubo un conflicto Oye, Emilia, ¿es titular? Es titular porque no estaba bajando ¡Ah, verdad! ¡Cagó! 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 ¡Miranda! Que... Y algo... Y algo... A ver, Rosalba Cambio El Santiago Wilder se retira con el número 1 Eduardo Miranda Ingresa en su reemplazo el número 12 Fernando Hurtado ¡Miranda! ¡Tapadón Hurtado, loco! ¡Tapadón! Seleccionó No, aquí tendría que estar el jugador Cuidado que le va a pegar el volante de Recoleta El número 8, le traban Nuevamente va el 17, le pega, se cae Y el chiquitito, el número 21 ¿A qué le refieres cuando dice que hacía el juego? Recoleta cuando lo atacan está todo desplegado atrás Espera alguna pifia, algún error Le sale al pelotazo rápido buscando a uno de los dos delanteros Porque siempre falta uno en la línea intensiva Siempre va a faltar uno porque salen a atacar los demás Entonces salen con el pelotazo rápido O se pierden en el medio campo O se equivocan acá en un pase O no llega nada simplemente Y lo mismo después de Wander ataca Pasa lo mismo como acá Y va a empezar de nuevo Recoleta Las parejas, se toman las parejas en el área En el centro ¡Oh, palo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Travesaño! ¡Está upside, está upside! ¡Ya! ¡Está upside, era un poco! Ah, lo pasó Ah, no, el partido. ¿Vos sé quién le corre a vos? ¿A quién le corre a vos? Fue horrible. ¡A Italia! ¡A Italia! ¡Begói! ¡Uuuh! ¡Una masita! ¡Le pegó una masita! Ahí, derecho. Derecho a la izquierda. ¡Ahí está de nuevo! ¡No! Dos jugadas en dos minutos. Es que dos jugadas en dos minutos, sale como en 20 segundos. Ajá. ¡Le pegó! ¡Uuh! ¡Le pegó de nuevo! ¡Muyo! ¡Lo que se perdió a Bilibia! ¿Qué te parece? Oh, loco. Había estado muy bien en la primera. Había estado en la izquierda. Tiempo adicional. Cuatro minutos. ¡Vamos! Terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo, Cristo. Vamos. Una poquita, una poquita jugada, ¿no? Alguna. Pero nunca ha sido... Y algo jugador que va al Paraíso Cero. Tan cercana. Tan cercana. Vamos por el segundo tiempo. Vamos por el segundo tiempo. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Hay que ser mejor del primero, por favor. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo. Vamos. Vamos. Vamos por el segundo. Vamos andando. Vamos a que después piquen Jimi arriba donde él ha llegado a Laó este equipo. Todo esto motorcycle va para la izquierda. ¿Qué fue el primero con la izquierda? Público. Público. 9.816 espectadores. 9.816. ¡Hola! 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 ¡La 40! ¡Ya monté la que hizo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va a lo Recoleta! ¡Va a lo Martín! ¡Y que nada se hizo bueno! ¡Muchas gracias! ¡Data por un punto de Puerto Muérico y que todavía tenemos... ¡Sí! ¡Ven a todos! ¡Buenas gente! Como están viendo nos estamos yendo ya Hay bastante viento ahora y ha bajado un poco pero se mueve el PL y todo eso ya 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 es algo que tenéis que tener que asumir si vais a venir para acá, va a haber viento, va a haber viento helado, mucho gusto. Así que eso, nos estamos saliendo ya después del partido bastante malo el primer tiempo, el segundo tiempo también estuvo bastante fome y ya al final se empezó a poner bueno porque la gente se prendió y las oportunidades llegaban. Entonces, un partido que era para ganarlo y necesitábamos ganarlo para poder acercarnos a lo que es Puerto Montt, a la liguilla. Ahora quedamos juntos pero todavía falta que juegue Puerto Montt, entonces si llega a ganar ya no estamos a una victoria de Puerto Montt, tendríamos que ganar dos veces y que ellos pierdan dos veces. Se hace más complicado, quedan cinco fechas. Está muy complicado el panorama para la liguilla, pero seguimos ahí, todavía tenemos opciones, esperemos que se puedan dar, pero por favor que no juguemos de local, nunca más, juguemos de visita nomás, porque de local se pone difícil la cosa. Y eso, si les gustó el video no olviden dejar su like, comentar, suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.